¿Qué pasa con el prolapso de la cirugía del prolapso? ¿Qué pasa con el prolapso de la cirugía del prolapso? ¿Qué pasa con el prolapso del prolapso de la cirugía del prolapso? Podemos decir que la probabilidad de contingencia de complicaciones es menor pero no es cero. Yo te dije quizás en el programa anterior que no existe el riesgo cero en cirugía. Entonces lo importante es hablar con la paciente de las posibles contingencias y en caso de que suceda, solucionarla. Usted es médico y no es ingeniero. Entonces usted de repente hace una parecita en su casa porque estaba aburrido y viene un ingeniero y dice, ¿cómo vas a hacer esa cosa? Del mismo modo el médico le tiene que decir a una persona cuáles son los pre quirúrgicos. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando entramos y estábamos esperando para grabar, le tendrías que explicar a una paciente que se tiene que hacer un electro y no lo quería hacer. No, si lo quería hacer, lo que pasa es que no había conseguido turno. Entonces ella me dice, bueno, pero lo hago la semana que viene y yo la tengo que operar el lunes. Entonces nada, simplemente le hacía acotación que la palabra pre quirúrgica tenía que estar antes de la cirugía. Pero hay que explicar, la gente no sabe que justamente es para minimizar los riesgos esos de los que hablamos. Nosotros trabajamos en todo lo que es la disminución del riesgo de la paciente continuamente. O sea, a diferencia de lo que generalmente se cree que nosotros somos los que producimos el problema, sí somos responsables pero no somos culpables. Es decir, que nosotros tomamos todas las medidas necesarias para que no existan contingencias en la cirugía. Hemos tenido programas estos últimos todos en relación a las contingencias y no tenemos que tener miedo de hablar de ellas, todo lo contrario, la paciente tiene que darse cuenta que hablamos un mismo idioma. Nunca, yo te confiaría ampliamente de un médico, me dice, sí, es un ratito, te saco un pedacito, hago esto rapidito. Viste que nos gusta mucho hablar de los médicos con el hito. Y no, no, realmente ese médico no me daría confianza. A mí me da confianza, es un médico que me explica lo que me va a hacer. Cuando yo pregunto qué contingencias puede haber, puede haber contingencias. Y luego me fijo mucho en la experiencia que tiene este médico. Es distinto y yo lo sé porque yo ya he vivido mis diferentes años de experiencia. No era lo mismo cuando tenía 5 años recibido, cuando tenía 10 o ahora que tengo 40. Realmente la experiencia es algo que te ayuda mucho a tratar y tener el menor número de contingencias relacionado a cualquier tipo de cirugía, ya que cualquier cirugía puede tener contingencias. Cada vez más es la gente que aprende, que se informa y sabe que se pueden corregir defectos posturales con la utilización de plantillas. Le pregunté, Hugo Padilla, cómo viene el tema. Bien, 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 bien. Estamos con mucha demanda de plantillas. Son muy efectivas. Estamos solucionando muchas patologías, muchas dolencias de la gente por una mayor comodidad en la pisada. Yo siempre recuerdo hace muchos años cuando se llenó de canchas de padle y después muchos se convirtieron en casa. De hecho, hay un médico amigo que tiene una casa en lo que era una cancha de padle. Y ahora está volviendo. ¿Qué tiene que ver con vos? Durante un tiempo pareció ser una moda la plantilla sin hablar mucho de la cuestión patológica. Y hoy, que ya no hay tantas canchas, hoy ya que no hay mucha gente, se está viendo efectivamente los motivos por los cuales es necesario utilizar una plantilla. Exactamente. Sí, sí, sí. Una plantilla es necesaria para corregir la pisada, para que uno ande más cómodo y que no sea que por alguna molestia uno vaya cambiando de calzado y calzado, sino que la base está en pisar bien sobre una plantilla cómoda y que le vaya corrigiendo la pisada. Hace muchos años el diabético, por ejemplo, que se alimentaba, no podía ni ver el choclo porque aumentaba y mucho su nivel de glucemia, digo, antiguamente, ¿no? Luego, también, usted habrá escuchado, no, el huevo no por el colesterol, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque de eso, hoy, ya casi ni se habla. Yo creo que hay más información, tenemos acceso a más trabajo científico. Si vamos a ver, a verse 40 años, cuando yo estudiaba nutrición, pues decías a un diabético comer un pedacito de papa es un escándalo, te bochaban, fue una materia desechado, ¿me entendés? Y hoy por hoy los pacientes diabéticos pueden comer papa. ¿Cuánto pueden comer? Por supuesto que en un kilo, pero una papa pueden comer tranquilamente. Los pacientes renales, hoy sabemos bien que hay que restringir las proteínas de origen animal, hay que seleccionar la ingesta proteica, no se desnutren, pero no se prohíben. Se dan en forma moderada en base a los requerimientos que vayan teniendo los pacientes. ¿Quiere decir que un paciente nefrológico cambia a vegetariano y se le soluciona la vida? Si no controlas tus glucemias, si no controlas tu hipertensión, no solucionas la vida. Sí, mejoras, mejoras mucho la función del riñón, pero nada más. Y aparte, utilizamos otro tipo de suplementos para lograr enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Ya saben, ¿no? Esta es la pausa donde nos encontramos con el cafecito de Seferino Benito. Saludos a Marcelo y a toda su familia.